Hola Jebis, yo soy Noa. Yo soy Lidia. Y estáis viendo Rose Jebby. Ah, sí que esto lo han puesto para... Quieren nacer como un ejército. Dios, es que los políticos son tremendos, eh. Vamos, que por eso es más duro. Es que tiene toda la pinta de villano. Esa corbata, te juro que no sé si es su lengua o es su corbata. Ese ojo creo que es de los más siniestros que he visto. El tercero del ranking. Y ahora seguían. Sí, el número 10, ¿no? Era. Es que ¿por qué le han puesto la corbata de ese color? Que parece su lengua. Esos tres no. No. Bakugo va a tener un problema para pasar esa parte. Esos tres podrían hacer un equipo, pero sobre todo de ataque. Sí. De ataque y defensa, porque quieres ir más muro, es cierto. Sí, pero tiene más cabeza en este aspecto que Bakugo. Está frenando. Es más que cabeza sentida como así. ¡Qué previsión! ¡Qué bueno! Claro, es que tú no te puedes mover. Tendría que haber ido uno más contigo para defenderte. ¡Claro! Sí, es que tú no te puedes mover. Pero la gente no se puede mover. De una cara te juice, no te veras que sea así. De una cara se ejecutó. ¿Puedo depender de eso? ¡No te puedo depender de nada! ¿Puedo depender de anything. ¿Puedes depender de aspecto? No te derramar. Si, ¿no te recomiendo? ¡URAMOS! ¡Peda! Seguro que ha ido como a frazón A ver, a frazónos está bien ¡Hombre! Bueno, y ahora estos dos hacen equipo Fuego, aire y hielo ¡Uf! ¡Suscríbete a esta tierra! ¡Y ya no quieren! Seguro que ahora dicen Pues yo no pienso hacer equipo continuo ¡Ahí está! Todoroki, muy bien Pero ahora debéis olvidar eso ¿Se me ha dicho nada ahora? No os pongáis a pelear Todo lo que necesitas a alguien O sea, es uno de los diez mejores Tenéis que olvidar las diferencias porque no va a ser bien Esos son los más fuertes No puede ser O sea, no puede ser Se acaban de anular sus dones Cuando el viento podría ayudar mucho al fuego No lo apagó No lo apagó, lo desvió Esos son los que tienen malo Y dale Pero eso pasa por... Es que no es momento, chicos No es momento Dejad el pavo para luego No, no tiene que ver Y menos ahora No os pongáis ahora a discutir eso O sea, que este era... ¡HALLA! Mira como Los Increíbles otra vez Sí, me acaba de venir a mirar la escena de Los Increíbles Bueno, es que él era esa, esa Sí A mí no me cae bien Ostras Tenía la misma mirada Es que, a ver, antes de Deku Todoroki era otro Todoroki Claro Pero por razones distintas, ¿eh? Pero solo por eso no fuiste a la Yui Pero él tenía esos ojos porque odia a su padre Sí, o sea, él estaba pensando en otra cosa Que además tú también le odias Bueno, también Muy bien eso, por cierto Es que encima no creo que me comprende Mirad a los chicos Es de ese tipo no lo llaman Pero ¿por qué te ves como su padre? ¿Sabes lo fuertes que podría ser? ¡Ostras! ¡Menos mal! ¡Dios! Chicos, es que... Buen puñetazo lo que necesitáis Pagatada a tu fruta casa O sea... No, pero todo Luki estaba intentando enfriarse Lo único que es cierto Que no están siendo compatibles No están trabajando en equipo Backstory ¿Mario? ¡Sos es un Power Ranger y capas no! ¡Capas! ¿Capas no? ¿Qué son peligrosas? ¡¿Qué son peligrosas?! ¡¿Qué son de la entrada moda?! ¡¿No están enseñando muchos increíbles?! Exacto All Might Sinceramente me parece una tontería no ir a la UE solo porque fui A mí también, ¿no? ¿No? Dios Sí que es un poco brazano El patano en los manos No me digas todo lo que hizo Algo por la rabia que tenía en ese momento porque quería ser el primero ¡Ay! ¡Ya sé cuál fue tu fallo! Bueno, su fallo tampoco fue fallo suyo, el pobre que sabía Es que es lo que pasa En ese entonces no estaba muy cómodo con él mismo Y se odiaba tanto a él mismo como a su padre Es que encima... Sí que le reconoce, sí que le vio Bueno, no, sale nervioso Discúlpate, anda Es que cambió un montón Cambió muchísimo la segunda temporada Es que también tienes que cargar con lo que hiciste O sea que ni idea, no cargar Sí porque realmente tampoco, o sea, él era horroroso y bastante por su padre, pero realmente no hizo nada directo, pero no No, 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 no ¡Ay, Dios! Todo lo que me da aquí está suspenso, oye. Ya sé. Es que de todos modos ponerse a eso, en una batalla en mitad de una pelea. Y encima un examen, o sea... Imagínate si hubiese sido una vida real. Están muertos ya. Muy bien, chicos. Muy bien. Es la niña, tío. Bueno, niña. Oye, oye, qué guay. La resolución han llegado solitos y muy rápido ellos. Me encanta cómo han hecho sus ojeras. Has visto al verdadero. Por lo que parecen familiares, ya te digo. No serán primos, en serio. Que sí, que aire y fuego hacen buena pareja. Cuando se sienta sonidos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. El amor te está viendo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Potencia del fuego! ¡Muy bien! Bien usado Toma algo usado ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien! Es que se ha mezclado la adolescencia un poquito con el examen y tal, está bien ¡Wow! ¡Muy bien esa! ¡Ay lo que todo lo que! ¡Muy bien! ¡Boma! ¡Y aquí están los refuerzos! ¡Ayola! ¡Para ver como está! ¡Suscríbete al rey! 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 Pero entonces... ¿Por qué sabía que iba a decir eso? ¿Estoy preparando? ¡Vamos a probar! ¿Qué pasa en todos estos? ¿Y los que no lo lograban? No, lo han dicho antes. No han sentido nada. ¿Por qué lo tenías tan callado? Danos más. Sigue, sigue. Y vuelve cuando quieras. Me encantan tus pisos. ¡En el nombre de la familia, Adams! ¡En el nombre de la familia, Adams! ¿Cómo que pasa? Bueno, esto sí me ha sonado a Naruto pero... Sí, las flotas. Sí. Pero tú no eres miñano. Me he llevado un tarro de agua. Soy la única que le ha recordado a Kaiouge. Ahí, en ese momento. ¿Por? No me lo ha recordado. Ahora me ha hecho un tiburón. Creo que acabas de descubrir lo de la cabeza de Orca. Me ha flipado. No, o sea... Así que... Gan Orca siempre lleva con ella en su utilidad de agua. No para beberse, no para echarse. Ah, claro. Y hidratándose. Yo también. Sí, sobre todo Bakugo. Esos tres. ¡Joy, yo quería ver más! Estas cosas poniéndose ahora. Muy interesantes. Bakugo. Todoroki. Y el del viento... Estas en pesos. Sí. Aunque luego han dicho que sí que es cierto que lo han hecho muy bien. Ya, pero esas no han librado a su error. Pero lo han pagado. O sea que eso también puede hacer que no le quiten tantos puntos. Es que no hay nada. Pero no hay nada. O sea que no hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. Ay, mira. Mira, 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 mira. No hay nada. Acaba de insinuar que podría haber perdido. Lo han acabado de insinuar. No han dicho nada, pero han insinuado. Se estaba poniendo muy interesante. A ver, mira, mira. ¿Qué hacen esto? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. Quiero saber si se ha acertado De los monstruos tienen que suspender a algunos Que necesito más información Es como los exámenes ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué hacéis esto? ¡Qué malos! Muy mala idea, no pueden hacer esto ¡Qué mala mama, tío! Porque nos han dejado con ganas de más batalla Porque era cuando se estaba poniendo muy interesante Luego van y nos van a poner los resultados Porque ha llegado el momento de los resultados ¡Sorpresa! ¡Nunca! ¡Nunca llegaremos a saber qué hay detrás del mí! No sabemos si es un fa No sabemos si es... ¿Dori? No sé... ¿Dori? Sí, mi Dori es verde ¡Es mío! ¡Qué mal! ¿Estás buscando a Dori? Pues ya sabes cuánto Pixar está saliendo aquí ¿Ya ves? Menos en la parte que no tengo nada de Pixar Bueno Nos gusta la Pixar Y Disney Sí, por si no se ha notado Tengo una guarda de los increíbles Es una guarda de los increíbles De cuando fuimos al cine ¡Adelanto! ¡Adelanto! ¡Ahí va! Bakugo lo sabe Todo el mundo sabemos que Bakugo lo sabe Entonces por fin se lo va a decir directamente a Midoriya Porque a lo mejor pasa lo de siempre Y Midoriya dice No, no es eso Te equivocas Y Bakugo dice No, no me equivoco O Bakugo lo insinúa Lo que quieras Y se da la vuelta y se larga por donde ha venido Pero así es más Lo típico de que Bakugo lo insinúa En plan de Lo sé Lo sé todo Y nunca llegan a decir qué es lo que sabe Pero realmente ambos Pero lo saben, claro Ambos saben de lo que hablan Sí, el capítulo me dejó con ganas de más O sea, ha sido bastante tranquilito en realidad En eso sí que me decepcionó Porque lo han cortado justo cuando la batalla se estaba poniendo muchísimo más interesante El conflicto que ha habido entre Todoroki Eso Y el de Shinketsu Ha estado muy bien De Shinketsu estaba súper herido por lo de Endeavor Y lo proyectó en su hijo porque su hijo tenía la misma mirada Porque en ese momento Todoroki tenía muchos conflictos internos Y además ha visto Que ha sido eso, muy realista Que cuando tú estás en mente de una batalla Eso puede hacer que pierdas Con un montón de gente Que depende de ti Que depende de tu colaboración con el otro Para salvar su vida Que tú se supone que eres un héroe Y tenéis que trabajar juntos No te pongas a discutir asuntos personales Lo personal se queda fuera Este creo que sí se ha reflejado bastante bien Porque estaban perdiendo O sea, y sus poderes pues no No hacían equipo Cuando se han dado cuenta de Menó tontería estamos haciendo Porque no tiene otro nombre Han dicho vamos a intentar enmendarlo Y lo han enmendado de alguna forma O sea, han sido muy listos Ya lo ha dicho Orca Que si hubieran seguido habrían tenido problemas Sin embargo Esto no quita que lo que hicieron estuviera mal Y esto no quita que seguramente Le restaran muchísimos puntos en el examen Y esto no quita que seguramente Ambos estén en peligro de suspender La prueban es por poquísimo Pero sin embargo Serían una muy buena afiliación Al ejército ese que quieren hacer Que nos han dicho al principio Aunque a mí sinceramente Me ha gustado el capítulo Ha sido como muy normalito Con un villano tan bueno Que han pintado todo tan bien Tú esperas ver una batalla épica Además ya estamos llegando al final del arco realmente Sin embargo esto ya demuestra que ellos Que encima esos tres que han intervenido Son de primero Ya casi pueden con un profesional En el ranking número 10 Solo con eso ya deberían aprobarlos Para meterlos en su ejército Así Que no me mola nada la idea Tengo la sensación de que puede haber algo raro Una herramienta contra el mal Pero que lo van a utilizar para lo que ellos quieren Algo así que hay algo como enrevesado detrás Una especie también de publicidad Cosas de políticos y... Machandaising Hacer que la gente se sienta segura Incluso si es una falsa seguridad Esas cositas Eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado Dejadnos un like Si queréis ver más de nuestro contenido Suscribíos Recordad que la sección de comentarios Está a vuestra entera disposición Y que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Que están aquí abajo Nuestro apartado de correos es este aquí Donde podéis enviarnos lo que queráis Cartitas, dibujos Lo que os dé la gana Y tenéis que poner esto No podéis poner nuestros nombres Ni Rose Debbie Porque no lo van a enviar Compartid el vídeo con quien os dé la gana Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao Chao, chao